A pesar de que la Secretaría de Gobierno había celebrado acuerdos con Frontera Corozal para que soltaran a ocho policías secuestrados desde el 12 de octubre, estos todavía están en calidad de retenidos por la población, que demanda seguridad en la zona. Que les mande la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, que cumplan las peticiones que ellos quieren para que nuestros familiares puedan ser liberados. Porque mientras ellos no cumplan con esa petición, ellos van a seguir retenidos en Frontera Corozal. Y es muy desesperante saber esta situación y lo que nosotros queremos es que ya sean liberados. En Frontera Corozal, municipio de Ocozingo, la ciudadanía pide seguridad ante acciones criminales. Por ello, en las negociaciones para liberar a los policías, han solicitado que antes se liberen órdenes de aprehensión, lo cual también exigen las familias de los detenidos, con quienes ya se pudieron comunicar. Sí, ya tenemos comunicación con ellos. ¿Están bien? Sí, están bien, están bien. No los han golpeado, los están dando de comer. Están bien, pero lo que sí queremos es que ya sean liberados. Este hecho ha provocado que desde el fin de semana el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez haya sido bloqueado para exigir la presentación con vida de los ocho elementos policíacos, situación que está enfermando a las manifestantes. Algunos ya estamos enfermos, algunos ya estamos enfermos de gripa, porque el clima ha sido a veces implacable en las noches. Solicitamos también al público si nos ven, si son solidarios con nosotros, que nos apoyen con alimentos, con alguna capa, alguna asociación civil que nos quiera apoyar. Acá estamos. De los ocho elementos, con cinco ya hubo comunicación, entre ellos la única mujer policía que está retenida. Ella se encuentra bien, como lo han dicho mis compañeras, no los han golpeado, no les han hecho nada, les han dado de comer, ya se bañaron, se encuentran bien y solo nos piden que por favor pidamos al gobierno que cumpla con lo que les están pidiendo y para que nuestros familiares pronto puedan volver a casa, porque es lo único que nosotros queremos, que ellos estén con nosotros, porque los extrañemos muchísimo. Porque todos como seres humanos necesitamos protección. Y por nuestros esposos también que nos den noticia de ellos, porque son tres esposos que no se han comunicado con sus familias. Y así pedimos también, porque también ellos tienen familia en casa, sus hijos, sus esposas, sus papás, sus hermanos, están totalmente preocupados. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.